Las abundantes precipitaciones en Santa Fe dificultaron las tareas de los apicultores. Hubo dificultades para monitorear enfermedades y asegurar los suplementos energéticos. De todas formas, es importante asegurarse que las colmenas lleguen en las mejores condiciones posibles a la temporada siguiente. Se han perdido colmenas, todavía no sabemos exactamente la cantidad de colmenas perdido. Pero en toda la provincia hemos tenido muy afectado el centro y algunos lugares aislados, tanto del norte como del sur. Lo más importante es que la lluvia sucedió en el momento de importancia para la productividad de la colmena. Y suponemos que lo vamos a ver con bajos rindes en toda la provincia. Tenemos que pensar en que se viene el otoño, época de lluvias, que normalmente tenemos problemas, y los suelos están al límite con su capacidad de absorber agua. Todo esto indica gastos, pero bueno, consideramos que tenemos que ver la estrategia de cómo afrontarlo para no comprometer en la próxima temporada. Sabemos que la preparación de la colmena en otoño es fundamental para que larguemos bien la próxima temporada. Y si en nuestro lugar, nuestro apiario, tenemos la posibilidad de que por la flora apícola que tenemos, nos permita hacer la bajada a cámara y que se produzca un bloqueo natural para ahorrar en lo que es azúcar o el suplemento energético que utilicemos, hacerlo y luego terminar de bloquear la cámara con algún suplemento, como por ejemplo jarabe de azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa. Y en aquellos lugares donde tenemos deficiencias proteicas, utilizar suplementos proteicos. En aquellos lugares donde pudimos hacer la cosecha o la estamos por hacer, cosechamos y hacemos el control de barroa con el acaricida que nos toque en la rotación y que nos recomiende nuestro técnico. Y en aquellos lugares donde no pudimos llegar y no pudimos cosechar, utilizar algún acaricido orgánico que nos permite controlar perfectamente barroa y podemos a posteriori, cuando podamos entrar, cosechar la miel.